Fuiste tu Tenerte fue una foto tuya puesta en mi carretera Un vaso y verte ser pequeño por la carretera Lo tuyo fue la intermitencia y la menacolía Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería Verte llegar con luz, verte partir un luz Fuiste tu De más está decir de sobra decir tantas cosas Tu aprendes a querer la espina o no aceptas rosa Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tu Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Así dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Solo queda insistir Fuiste tu La luz en bien del barrio sabe que estoy tan cansada Me he visto caminar descalza por la madrugada Estoy en medio del que soy Y del que tu quisieras Queriendo despertar pensando como no quisieras Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tu Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tu Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se disfraza el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la estocada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tu Lo, 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 lo No perdí la luz que se explode No perdí la luz que se desfrazaelse